¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos ya una vez más saludándoles en este su programa Con sabor entre mujeres. Yo soy Yolanda Trujillo y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a TVX, una televisión diferente y un saludote grandísimo para todos mis amigos de XHVX, la grande de Tabasco. Recuerden ustedes, buscar allí en 89.7 FM y allí van a encontrar la grande de Tabasco. Las líneas telefónicas 315-86-003-15-62-23. Muy bien. Pues, hoy me siento así como que muy relajada, muy contenta. La verdad que yo todos los días me levanto contenta. Estoy tan agradecida con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios por todas las cosas que nos da para mí es un placer agradecerle y decirle, Señor, gracias Padre por tus bendiciones, gracias por la vida de mis hijos, por la vida de mi esposo e incluso por la vida de mis cachorritos. Dios, la verdad, yo vivo muy contenta y muy feliz. Ojalá que usted también haya en casita. Problemas, bueno, problemas tenemos todos. Pero, ¿qué tenemos que hacer? encomendarnos al Señor, dejárselo en sus manos, orar mucho, pedirle con todo nuestro corazón que nos ayude y tenga fe, tenga usted fe, el Señor le va a escuchar. Y por ahí hay un un refráncito que a mí me decía un señor que quise mucho que dice, nena, me decía cuando me veía así toda, estaba yo jovencilla, 14, 15 años, me decía, nena, si tu mal no tiene cura, ¿qué te apura? Y si tiene cura, pues, ¿qué te apura? Entonces, pues, ¿qué te apura? Vámonos ya con el programa y vamos a escuchar a la psicóloga Judith Herrera, quien le mandamos un saludo muy fuerte y ella nos va a presentar esto que se llama Reinventarse es posible a cualquier edad. Aquí está. Hola, buenas tardes, soy Judith Herrera y es un gusto para mí saludarles como todas las tardes y el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo podernos reinventar. La pregunta que siempre me hacen es ¿reinventarse es posible a cualquier edad? Y yo respondo que sí, que no hay edad específica para poder cambiar y poder volver a reinventar tu vida para que ésta sea mejor. Tu vida actual es el resultado de tus pensamientos y emociones. Jamás en la historia han existido tantas oportunidades como en el momento que estamos viviendo. Nuestros pensamientos determinan nuestra vida. Donde tú te enfocas va tu energía. Creamos aquello que creemos. Somos dueños de nuestras emociones. Las emociones son el resultado de nuestros pensamientos y creencias. Si mis creencias son negativas o irritantes, las emociones que generarás serán del mismo tipo. Entonces, deja de quejarte y toma las riendas de tu vida. Abandona la actitud de víctima ante la vida y piensa que los problemas dependen de otros, no de ti. Si tú aprendes a depositar a cada uno lo que le corresponda, vas a ver que tu vida es más liviana y tendrás más tiempo para pensar en ti, preocuparte por el mañana, preocuparte por mejorar tu propia vida y entonces estarás reinventándote porque estarás creando una manera diferente de poder vivir, de poder enfrentar la vida. y con ello te vienen muchos cambios de oportunidad, muchos éxitos y muchas cosas que van a ser muy positivas para ti. Te invito a que lo intentes. Si tienes alguna dificultad, recuerda que me puedes encontrar en el Centro Integral Psicopedagógico en la calle Eurípides, Heredia número 107, Colonia Pensiones, Ciudad Deportiva, teléfono 351-1376 y 99-3166-1841. Pues ya le prestamos atención a la psicóloga y todo eso que está diciendo ella es más que cierto. Eso es todo. Fíjense que las prácticas neurolingüísticas, hay unos ejercicios excelentes, por ejemplo, nos dicen allí los maestros que hagamos un papel y allí poner en lo que sigue, a ver si me acuerdo exactamente, pero dice así, dice, me siento bien, estoy bien, ¿qué más? Me siento bien, estoy bien, perfectamente bien y ponerlo en un espejo o ponerlo en la puerta del refrigerador, entonces uno al levantarse, pues naturalmente que eso lo vamos a leer forzosamente, pero nos dicen también en esas clases que si lo, además de leerlo, lo decimos con fuerza, estoy bien, me siento bien, perfectamente bien, eso lo escuchamos, va a nuestro cerebro como una retroalimentación y eso hace que definitivamente nos sintamos bien, entonces más que cierto todo lo que la psicóloga nos dijo, porque depende de nosotros, depende de nosotros el sentirnos bien o el sentirnos mal, las emociones, todo esto que sufrimos, acabamos de estar con una querida amiga que acaba de sufrir un pero tremendo estrés que se le desarrolló un herpes en la espalda, entonces nos platica ella que fue una cosa espantosa y le vino de un no voy a platicarlo, un problema familiar de gente muy amada por ella, entonces todo esto la preocupó grandemente y en qué vino a parar en un herpes en su espalda, dice que fue agonizante, esos dolores, todas esas cosas que se sienten son horribles y yo me pregunto ¿vale la pena? entonces por supuesto que tenemos que sufrir y tenemos que llorar y tenemos que tantas cosas porque forman parte de nuestra vida pero si tratamos de sonreír ante todo esto verán que la vida nos cambia vamos a hacer la primera pausa y regresamos no les saludé yo soy Yolanda Trujillo bueno, sí les saludé pero no les dije que soy ¿verdad? para mis amigos de la grande de Tabasco soy Yolanda Trujillo y estamos aquí con Sabor Entre Mujeres ¡Feliz Navidad! ¡No te muevas! ¡Sigue con nosotros! ¡Con Sabor Entre Mujeres! ¡Continuamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. TVX te desea Feliz Navidad. La grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. 89.7, la grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Grupo BX presenta. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Por la XCBX, la grande de Tabasco. En el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. La Navidad no se trata de abrir regalos. Se trata de abrir nuestro corazón. TVX te desea Feliz Navidad. Feliz Navidad. No te muevas. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Pues muchísimas gracias a ustedes por seguir con nosotros en este, su programa Con Sabor Entre Mujeres. Este, un saludo, un saludo una vez más a XHBX, la grande de Tabasco. 89.7 de FM, esto es Con Sabor Entre Mujeres, con su amiga Yolanda Trujillo. Estamos a través de TVX, también una televisión diferente. La línea telefónica, claro, con mucho gusto, 315-8600. Y, pues, antes de continuar, yo quiero agradecer una vez más a mis amigos que nos hicieron el favor de obsequiarnos este precioso arbolito, que está chiquito, pero como fue dado con tanto amor, se ve muy bonito. Yo se los agradezco. Cada programa va mi cariño hacia los vendedores fijos y semifijos de la zona luz. Muchas gracias. Y vamos a continuar. Viene esa otra parte que a mucha gente le gusta, a mí también en particular. Nos vamos a la reflexión y vamos a escuchar esto que se llama motivos de agradecimiento. Aunque me tapo los oídos con la almohada y grito de rabia cuando suena el despertador, gracias Dios que puedo ir. Hay muchos que son sordos. Aunque cierro los ojos cuando al despertar el sol se cuela por mi ventana, gracias Dios que puedo ver. Hay muchos ciegos. Aunque me pesa levantarme y salir de la cama, gracias Dios que tengo fuerzas para hacerlo. Hay muchos postrados que no pueden. Aunque me enojo cuando no encuentro mis cosas en su lugar porque los niños hicieron un desorden, gracias Dios que tengo familia. Hay muchos solitarios y abandonados. Aunque la comida no estuvo buena y el desayuno fue peor, gracias Dios que tengo alimentos. Hay muchos con hambre. Aunque mi trabajo en ocasiones sea monótono y rutinario, gracias Dios que tengo ocupación. Hay muchos desempleados. Aunque no estoy conforme con la vida, peleo conmigo mismo y tengo muchos motivos para quejarme. Gracias Dios por la vida. Aunque el dinero no me alcance para zapatos nuevos, gracias Padre Celestial, pues tengo pies. Hay quienes no los tienen. Cuando veo mis manos maltratadas por el trabajo y mi bajo salario, gracias Señor, pues tengo manos. Algunos no tienen manos. Cuando me quejo del pago de servicios y veo que no me alcanza. Gracias Padre de los cielos, hay muchos que carecen de todo. Gracias Padre Celestial por el aire que respiro, porque sigo respirando cuando muchos hoy han dejado de hacerlo. Son tantas las cosas que tengo que agradecerte por cada día que me permites despertar a la vida. Gracias Dios mío. Qué hermoso, precioso. Es tan cierto todo esto. Tenemos que dar gracias por todo. Para comenzar, por la vida que Dios nos da todos los días. Porque tenemos viva a nuestra mamá, porque si ya no está con nosotros, tenemos que pedirle a Dios que la tenga a su lado. Tenemos que dar gracias porque sabemos que Dios nos escucha. Porque tenemos vivo a nuestro Padre. Y si no, pues hacer lo mismo. Darle gracias al Señor porque lo tiene a su lado. Gracias por nuestros hijos. Gracias por este techo. Gracias por este programa. Imagínense ustedes. Gracias por La Grande de Tabasco. Gracias por TVX. Gracias porque mi amigo Adrián está pendiente de nosotros. Hay tantas cosas, pero tantas cosas que agradecerle a Dios. Que uno se olvida. Totalmente se olvida a fuerza de estarlo mirando todos los días y en cada momento. Fíjense que hay una costumbre excelente. De hecho, créanme que yo en mi interior, porque no la practico muy seguido, la verdad. Me confieso. Pero lo tengo muy presente de darle las gracias a este cuadernillo, de darle las gracias a, qué sé yo, al lapicero, porque me sirve. Darle las gracias a una toalla porque seca mi cuerpo. Darle las gracias a un plato porque allí como. Darle las gracias a un vaso porque allí bebo. En fin, hay tanto, tanto que agradecería tantas cosas. Entonces, este, esta reflexión, la verdad es que estuvo muy bonita. Ojalá que todos ustedes la hayan percibido de la manera en que nosotros lo hicimos. Esto es Con sabor entre mujeres con su amiga Yolanda Trujillo. Y estamos a través de La Grande, de Tabasco, 89.7 FM, y de TVX, una televisión diferente. Una vez más, gracias a mis amigos de los vendedores fijos y semifijos de la zona luz, por este arbolito. Hacemos otra pausa y volvemos. No te muevas, sigue con nosotros en Con sabor entre mujeres. Continuamos. Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX, una televisión diferente. La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. TVX te desea Feliz Navidad. Lunes, miércoles y viernes, de 1 a 1.30 de la tarde, tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos. A través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX Mión Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 FM, la radio que te lee y escucha. 89.7, la grande FM. La grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. Está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Grupo BX presenta. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco. En el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Audio Chambio. Canal TVX, una televisión diferente. La Navidad no se trata de abrir regalos. Se trata de abrir nuestro corazón. TVX te desea Feliz Navidad. No te muevas. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos este su programa Con Sabor Entre Mujeres. Y vamos a llegar a esa parte que muchas personas esperan. Hoy vamos a tener una receta. Nos dicen que es muy sencilla. Es un filete de res. Pero algo debe de tener. Porque no hay nada sencillo en la cocina. Es sencillo para los que lo saben hacer. Pero esto es un filete de res que vamos a disfrutar con la mente. Y con los oídos también. Porque bueno, esto es Con Sabor Entre Mujeres. Y nos gusta siempre presentarles a ustedes cosas diferentes como la televisión. Entonces aquí está la receta de este día. Filete de res sencillo. Hola, mi nombre es Sonia Ortiz. Esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un filete de res sencillo. Su nombre lo dice. Es muy simple. Pero además delicioso. Aquí en la i les dejo la liga. Donde pueden ver imprimir la receta en cocinaycomparte.com De cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir. Lo que vamos a necesitar van a ser cuatro filetes de res o milanesas. El jugo de un limón. Un chile serrano. Un dientito de ajo. Un cuarto de cucharita de mejorana seca. Sal de mar al gusto en grano para ayudarnos a moler. Porque lo vamos a moler en mortero. Un poco de aceite de oliva. Un par de cucharadas. Y para acompañar una taza de frijoles refritos. Van a ver que rico. Primero que nada colocamos en el morcajete el diente de ajo. Cortado en trozos. El chile serrano cortado en trozos. La mejorana. Y la sal de grano. Molemos con la piedra hasta obtener una pasta. Añadimos el jugo de limón. Y el aceite de oliva. Y revolvemos bien con la ayuda de una cuchara. Para integrar todo. Colocamos los filetes de res en un plato. Y barnizamos con la mezcla por ambos lados. Dejamos reposar durante diez minutos. Calentamos un sartén o una plancha. Y cuando esté bien caliente. Asamos cada filete por ambos lados. Hasta el término deseado. Los ponemos en una tabla para picar. Y cortamos en tiras delgadas. Para servir. Ponemos cada filete en tiras en un plato. Con un poco de frijoles refritos. Pues ahora sí. Este filete de res es bastante sencillo. Y van a ver que es sabroso. Lo vamos a probar. Está exquisito. Y bien sencillo. Si les gusta la receta. Por favor denos un like. No olviden seguirnos en Facebook. Bueno. Pues ya ven ustedes. Más sencillo. Ya no se puede hacer. Fíjense que recordé. Ya ven que estuvo por aquí nuestro amigo. El chef ejecutivo Víctor Fuentes. Por cierto. Lo invité para el programa de mañana. Ojalá tenga tiempo de venir una vez más con nosotros. Bueno. En una ocasión. Platicando con él. Porque antes teníamos un programa aquí mismo. En TVX. Y este. Y no recuerdo qué día. En los jueves creo. Se pasaba a la cocina. Con el chef ejecutivo Víctor Fuentes. Y acostumbrábamos a ir al lugar donde él laboraba. A grabar los programas. Y lo veíamos preparar aquellas cosas. Aquellos manjares deliciosos. La verdad. Deliciosos. Y en una ocasión yo le pregunté. En qué consistía. Que por ejemplo. Regularmente el filete. Por hablar del filete. Pero puede ser el srolón también. Este. Porque no una carne cualquiera. Porque la carne cualquiera. O más baratita. Siempre son un poquito duras. Pero. Que yo había comido alguna ocasión. Un filete. Que estaba duro. No duro. Durísimo. Pero. No con esa suavidad. Que un filete. Debe de tener. Entonces. Él me explicó. Que la cocción de un filete. Dice que nunca debe ser mucho tiempo. Porque al ser mucho tiempo. Los tejidos. Se. Se. Juntan. Se unen más. Y esto hace que la carne. Este. Se endurezca. Entonces. Esto quiere decir. Que la cocción. O ya sea freírlo. Ya sea. Este. Asarlo. Sobre todo. Asado. Han visto. Han visto ustedes. Que unos. Unos. La carne asada. A veces no las dan. Así hasta negrita. Y. Y. Están. Parecen un. Un abaniquito. Te puedes soplar con ellas. Porque están demasiado duras. Demasiado tostadas. Bueno. Recuerden ustedes. Si van a asar carnes. Esto me lo enseñó el chef. No crean que yo. Por experiencia. No. Bueno. Ya por experiencia. Por después de sus orientaciones. Este. Si procuro yo. Lo que hago a veces. A veces. Este. No. Que no tarde mucho tiempo en el fuego. Sino que. Más o menos. A tres cuartos. Porque todavía. A medio tiempo. Perdón. A medio. Que esté. Tiene como que mucha sangría. ¿No? A tres cuartos. Ya sale un poquito más. Cocidita. Pero si son. Visteces asados. Tengan el cuidado. Siempre. De que. No. Se lleguen a tostar. Mucha gente. Piensa que entre más. Cocido. Estén más suaves. No. Es al contrario. Entre menos. Cocido. Si es posible. Aguante usted un poquito. Tal vez digan. No. Yo no. Yo en la sangre. No. Bueno. Correcto. No. Podemos llegar a que se suprima. Toda la sangre. Pero. Este. Siempre que queden. Aguaditos. Los. Los. Visteces. Y van a ver. Qué. Ricura. Suavecitos. Y podemos disfrutar. De una carne asada. Riquísima. Esto es. Gracias al consejo. De nuestro amigo. El chef. Ejecutivo. Víctor. Fuentes. Narváez. Hacemos otra pausa. Regresamos enseguida. No te muevas. Sigue con nosotros. En Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Audio Jump. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. La Navidad no se trata de abrir regalos. Se trata de abrir nuestro corazón. TVX te desea Feliz Navidad. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco y en Instagram como Grupo BX Miión Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. 89.7, la grande FM. La grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. Que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. En tu radio. Grupo BX presenta. De viva voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De viva voz. Entrevistas, análisis y opinión. La Navidad no se trata de abrir regalos. Se trata de abrir nuestro corazón. TVX te desea Feliz Navidad. No te muevas. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Continuamos. Bueno, esto es Con Sabor Entre Mujeres. Y vamos a llegar a este segmento que yo siento que va a ser de mucha utilidad para usted. Incluso para nuestros amigos que nos están escuchando a través del 89.7 FM, La Grande de Tabasco. Un saludo grandísimo para todos ellos y para ustedes también que nos hacen el favor de prestarnos su atención en estos programas de TVX, una televisión diferente. Les vamos a presentar en estos días, bueno, la verdad es que cualquier día, solamente es cambiar el color, cambiar, pero arreglar una mesa es siempre, hasta los domingos, cuando no es el mes de diciembre, en enero, en febrero, pues vienen tantas cosas del Día del Amor y la Amistad y viene Reyes y vienen tantas cosas que realmente esto que vamos a presentarles a ustedes. A ustedes les va a convenir. Se llama ¿Cómo adornar tu mesa? Presten atención. Una de las cosas que más caracteriza a esta época navideña es el hecho de compartir la comida con los familiares y con los amigos. Y a mí me encanta recibirlos en casa. Preparar la mesa y dejarla servida para el momento de la cena no siempre resulta tan sencillo como parece, sobre todo si no acostumbras a hacerlo. ¿Quieres saber cómo puedes disponer cada elemento de tu mesa esta navidad para dejar impresionados a tus invitados? Pues entonces espera allí porque en los próximos minutos Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Lo primero que debes tomar en cuenta es el mantel. Lo clásico es optar por un mantel de lino o de hilo que sea de color blanco o algún color neutro como el marfil. No hace falta que tengas manteles con motivos especiales de navidad ni tampoco una vajilla nueva. Los manteles navideños si no son elegantes pueden resultar demasiado llamativos. Sin embargo, si quieres darle un toque de color a tu mesa, puedes optar por un mantel verde o uno rojo, pero eso sí, intenta que el resto de los elementos sean blancos. Lo importante es que el mantel cubra por completo la mesa y que se extienda hacia los lados, por lo menos a un tercio de la distancia entre el suelo y la mesa. 2. Las servilletas deben ser de la misma mantelería para que guarden sintonía con todo el conjunto. Ellas deberían tener por lo menos unos 40 centímetros de lado y si son más grandes, pues mejor. Las servilletas pequeñas siempre se reservan para otras ocasiones como meriendas o té o café, pero no para mesas formales. Las servilletas se colocan a la izquierda del plato o incluso encima del plato doblada. Lo que no debe hacerse nunca es manipularla en exceso. Evita formar figuras con ellas. Ya habrá bastantes elementos que captarán la atención de tus invitados. 3. La mesa de Navidad admite muchísimos elementos decorativos, pero siempre es necesario tener presente una máxima y es que todos los elementos que se coloquen en la mesa no deben incomodar a los comensales. Por lo tanto, el centro navideño no debe tener más de unos 30 centímetros para que no resulte incómodo a los invitados. Si la mesa es muy grande, puedes utilizar dos centros de mesa. Si quieres utilizar velas, debes hacerlo sobre un candelabro y además debes encenderlas. Por lo tanto, se recomienda que solo se utilicen si la comida va a ser compartida de noche. Es muy importante que las velas que utilices no tengan olor para que no molesten al paladar. En general, los centros de mesa hechos con flores y con frutas resultan demasiado hermosos, pero debes asegurarte de que no desprendan olor. 4. No hace falta comprar una vajilla propiamente navideña. En primer lugar, porque a veces ni siquiera tenemos espacio para colocarla. El mejor consejo es que vayas coleccionando una vajilla de piezas blancas que sea sencilla y que puedes comprar en juego o por piezas. No importa que los platos sean sencillos, puedes utilizar siempre accesorios que sean más llamativos y que le den el detalle navideño, como por ejemplo un pozo a plato o un plato de base. Primero debes poner el pozo a plato, luego el plato llano y posteriormente el plato hondo. Si la vajilla tiene algún dibujo, pues debe quedar a las 12 en punto. Y recuerda que a la izquierda debes colocar el plato del pan. 5. Al igual que con la vajilla, lo mejor es escoger cubiertos que no tengan ni colores ni adornos. Vale la pena invertir en un juego de cubiertos de una sola vez y tener otros guardados para el diario. Los cubiertos se colocan de afuera hacia adentro, de acuerdo al orden en que vas a presentar los platillos. Y recuerda, las cucharas y tenedores del lado izquierdo y los cuchillos del lado derecho. 6. La copa para el agua es la más grande y se coloca siempre arriba de los cuchillos. Cuando se pone la mesa con diferentes tipos de copas, debes colocar primero la del agua en la izquierda y luego a su derecha la del vino blanco y la del vino tinto. 7. Procura que todas las copas sean iguales en torno a su forma, a su color y a su diseño y por supuesto que estén limpias y transparentes. 7. Si estamos en familia, pues ya cada uno tiene su puesto asignado. Pero si tienes invitados que no pertenecen a tu grupo familiar, es un bello detalle que coloques cartelitos con sus nombres en el sitio que has asignado para ellos. 8. En tu mesa puedes sentar alternadamente a hombres y a mujeres y a las personas que se conocen enfrentadas. Las personas que no se conocen pueden estar juntas una al lado de otro, pero eso sí, procura que antes de sentarse a la mesa por lo menos sepan cómo se llaman. 8. Recuerda, no hay espacio asignado para tu teléfono móvil. Esos son momentos para compartir cara a cara con las personas que quieres y no a través de las redes sociales. 9. No importa que tengas una vajilla suntuosa y que te esmeres demasiado en que todo se vea nuevo. Lo más importante de tener invitados en casa es que vas a compartir con ellos tus recetas favoritas. Anímate a recibir a tus seres queridos en casa poniendo en práctica estos sencillos consejos. Y recuerda, si tienes preguntas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres seguir recibiendo información sobre hogar, estilo y decoración, ¿qué esperas? Suscríbete a mi canal. Si te gustó este video, espero un me gusta. ¡Buen provecho y feliz Navidad! ¡Qué hermoso! Muy bien. Pues para nuestros amigos que escucharon, yo me estuve fijando muy bien. Me estoy refiriendo a todos mis amigos de la Grande de Tabasco. Porque escucharon pero no miraron. Entonces, les voy a explicar. Por ejemplo, presenté una mesa con mantel blanco y en medio una franja roja preciosa que me llamó mucho la atención y se me hace que es un detalle excelente. Repito, mesa con un mantel blanco y en medio una franja roja. Yo pienso que se podrían poner dos franjas y se verían también hermosísimas. Otro detalle que me fijé, las servilletas de tela. Aquí las presentó ella en color verde oscuro. Puede ser el color que alusivo a la Navidad, verde, rojo, incluso blanco. Pero siempre hacer el contraste. Le puso como una cinta de unos dos centímetros de ancho, como amarrando la servilleta. Y allí le puso una ramita verde de una, pues ahí parece un helecho, ¿no? Pero bueno, una ramita verde que haga contraste. ¿Qué otra cosa me fijé? A un adorno entre pura uva, uvas de las verdes, en medio puso un de cristal. En medio de las uvas, aquella como tazóncito abierto de cristal. Y en medio agua con una vela de esas gruesas, chiquita. Se veía precioso el adorno. Entonces, esto también es una muy buena idea. ¿Qué otra cosa me fijé? ¿Qué otra cosa me fijé? Bueno, la mantelería y los platos, también alusivos a estas fiestas, a la Navidad, por ejemplo. Ella los presentó con todos escaroleaditos, así en color rojo. También nos puede servir. ¿Qué otra cosa presentó? Bonito, bonito, bonito. Bueno, una mesa, se vio una mesa larga, larga, larga. Ya la cristalería puesta toda, pero las sillas todas de color rojo. Guau, guau, qué bonito. Claro, esto es un poquito más difícil porque tendríamos que adquirir un, algo, no sé, un forro. Un forro rojo para las, para las sillas. ¿Qué otra cosa? Los adornos navideños que presentó también muy bonitos. Esto sí es una mesa larga. Poner dos iguales, casi en la orilla y en medio uno más grande, diferente. O si no es muy, muy grande la mesa. Bueno, pues entonces en medio uno grande, que no le tape. Esto es idea mía, porque me ha ocurrido. No le tape el rostro a la persona que está enfrente, entre medio de los que van a estar así juntos, uno frente de otro, que no sea demasiado alto para no taparle la vista a la persona que nos toca enfrente. Y esto también es una orientación que yo les doy. Si ustedes invitan a personas que no se conocen, bueno, pues presentarlas antes. Y siempre buscar, por ejemplo, si invito al doctor López, trato de hacer una lista y en el doctor López le toca la silla número cinco. Pero voy a invitar también a la enfermera X, le voy a dar las seis. Esto es porque tienen más o menos el mismo tema que pueden ellos tocar entre sí, ¿no? Porque son casi colegas en relación a la medicina. Por ejemplo, también, si hablo a un ingeniero, invito a un ingeniero, bueno, pues procuro sentar junto de él a un, qué sé yo, un arquitecto. Si invito a una maestra, trato de sentar junto de ella a otra maestra o a un maestro. Y así sucesivamente. Esto se hace con el propósito de que no se aburran. Me han visto en algunas mesas en que muchos están platicando, pero otras están así como que, pues bueno, ¿y yo qué, no? Yo qué, ¿con quién hablo? ¿De qué hablo? A lo mejor es, qué sé yo, un astronauta. Bueno, si invito a un astronauta, trato de invitar a un, ¿qué será? A un aviador, pero cuando menos tiene idea del vuelo, ¿no? Entonces, estas cosas son las que tenemos que buscar para que toda la gente esté entretenida y esté muy a gusto en esa noche que debe ser muy especial. Y si se trata de familiares, bueno, pues lo mismo. Vamos a tratar de no sentar, si hay un familiar que está un poquito disgustado con otro familiar, pues evitar sentarlos juntos, pero sí provocar esa reconciliación tan especial en este día. Pero nunca sentarlos juntos porque pudiera provenir algún detalle en contra que nos va a impedir esa reconciliación y se puede echar hasta perder la noche, ¿no? Con un detalle de estos. Muy bien, vámonos ya a nuestro último corte, queridos amigos, y regresamos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No te muevas! Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. ¡Continuamos! Audio Jumbo. Audio Jumbo. La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. TVX te desea Feliz Navidad. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX Miión Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Grupo BX presenta... De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX La Grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. TVX te desea Feliz Navidad. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Ya estamos aquí una vez más, ya casi para despedirnos. Ha sido un placer estar con ustedes. Pero antes, permítanme ustedes agradecerle muchísimo a una querida paisana, a una tabasqueña internacional, a una tabasqueña bellísima, me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Yequina Pavón. Ella, pues, estuvimos por allí tomando un cafecito, despidiéndonos porque ya parte al lugar de su residencia. Entonces, hoy por la tarde vuela y se nos va Yequina, pero pronto regresará porque aquí en Tabasco es muy, muy codiciada para escuchar su preciosa voz. Muchas gracias, Yequina, por este hermoso disco. Es uno de los que, tantos que ya tiene, pero este debe estar maravilloso. Se llama Quiereme Mucho, puro romance, puro romanticismo. Imagínense, cuatro vidas, rayito de luna, amor mío, amorcito corazón, bésame mucho, amor quedito, quiéreme mucho, no te importe saber si me comprendieras, piel canela contigo. Guau, qué hermosura, gracias, Yequina, preciosa. Que Dios te bendiga, te lleve con bien a tu destino y esperamos verte pronto, pero muy pronto. Hace unos días estuvimos con Yequina cuando vino y la presentamos, digo, me incluyo porque pues yo fui la que la presenté, me di el gusto enorme de presentarla en el festival navideño que se llevó a cabo en la Zona Luz. Entonces, Yequina cantó, estuvo con nosotros y este, y bueno, pasamos un momento sumamente agradable. Yo quiero con todo mi corazón presentarles a ustedes lo que le grabamos allí ese día, pero antes me voy a despedir, no sin agradecerle a Adrián el apoyo que siempre nos ofrece. Así que aquí está mi querida amiga Yequina Pavón con esto que sigue y bueno, cuando esté en sus manos el poder comprar, adquirir uno de sus discos, pues yo pienso que lo hecho en México está bien hecho. Ella es tabasqueña y tenemos que apoyarla. Muy bien, yo soy Yolanda Trujillo, esto es Con Sabor Entre Mujeres y nos quedamos disfrutando de la presencia y de la voz de Yequina Pavón. Deja el rencor por favor para otro tiempo, echa tu barca a navegar. Y eso sí, abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva del cielo, nada te caerá. Y trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que por fin sonreirás. Por haber encontrado lo que amabas, por haber encontrado lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste de verdad hasta el final. Y eso sí, abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva del cielo. Hoy yo te digo, pídele y te robarás. Y trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. El día de mañana, ¿qué estás sembrando? ¿Qué huella estás dejando? ¿Estás dejando una huella de amor con tu familia? ¿O estás dejando una huella de odio, rencor y venganza? Hoy estás a tiempo de tomar conciencia de la huella que quieres dejar viviendo con intensidad y amor el día de hoy. Porque al fin y al cabo de cuentas, nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive el día de mañana. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué huella estás dejando? ¿Estás dejando una huella de amor con tu familia? ¿O estás dejando una huella de odio, rencor y venganza? Hoy estás a tiempo de tomar conciencia de la huella que quieres dejar viviendo con intensidad y amor el día de hoy. Porque al fin y al cabo de cuentas, nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive el día de mañana. Usted escuchó Con Sabor Entre Mujeres. La esperamos en nuestra siguiente emisión a través de su estación favorita. Esta es una producción de TVX y La Grande de Tabasco. Con Sabor Entre Mujeres.